Sí, una semana de paro que se da en el marco de la última oferta salarial y acuerdos suscriptos por el gobierno con las federaciones acólitas, que es un 30% en tres cuotas junio, cobrándose un 16 en marzo, un 7 en mayo, un 7 en junio, y es algo que los docentes no aceptan, primero porque les gustaría que la primera cuota sea más elevada y después que exista una cláusula gatillo de garantía y no una cláusula de revisión. En los colegios preuniversitarios tenemos elevado que ha venido alto, pero bueno, las clases empiezan el día miércoles. Por lo tanto, han parado los preceptores ahora una gran cantidad, por lo menos tenemos chequeado en la industrial, en el comercio en las tardes y en el central estaban viendo los chicos. Y después en las facultades hay caseras que han parado masivamente y otras que han parado poco. Entonces está dividido el paro exacto, arquitecto y alto en sociales, en filosofía en la mañana está dividido, en la tarde sabemos que viene casi total, y en las 7, bueno, y ciencias de la salud da clases en la tarde, tendríamos que chequear ahí. Pero es un paro con muy alto acatamiento en muchas carreras. Nosotros ahora estamos peleando junto con asociaciones de base que están en otras federaciones que no es con autórica por la reapertura de paritarias, porque esta paritaria del día lunes es una paritaria que duró 20 minutos y donde las federaciones agradecieron la propuesta del gobierno y dijeron que entre la semana pasaban a firmar. Nosotros consultamos a la base, las bases rechazaron, e incluso muchos sindicatos de esas federaciones consultaron a la base y también rechazó a la gente. Entonces ahora estamos en una pelea por una reapertura de la paritaria, y como te digo, tiene que ser cuota más elevada de inicio, principalmente una, y que exista cláusula gatillo, que es la única herramienta que hay para los trabajadores. En este momento, en el marco de una infracción descontrolada.